¡Aficionados que viven la intensidad del fútbol! Y para que no te pase que no lo puedas ver, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificación. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo y además te daré mi pronóstico para este partido. Así que ponte cómodo y vamos a conocer estos detalles. En este video voy a darte los horarios y los canales en los cuales tú podrás disfrutar de este partidazo y además te estaré diciendo dónde ver este partido entre el equipo del Guadalajara, las chivas y el equipo de los tígeres. ¡Y vámonos! Porque es domingo, dominguito futbolero y el día de hoy amigos les traemos un partidazo y es que el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara visitan al equipo de los tígeres en cancha del estadio universitario. Así es cracks, por un lado tenemos al equipo del Guadalajara, el equipo de las chivas, como recordaremos, vienen de enfrentarse al equipo de Santos Laguna la jornada pasada. En esa ocasión terminaron por empatar a uno y terminaron por dividir un punto. Tígeres, por su parte, los subcampeones del fútbol mexicano terminaron por vencer dos goles a cero al equipo de León, partido que se jugó entre semana. Al final terminaron por sacar los tres puntos y el día de hoy buscarán hacer lo mismo ante el equipo de las chivas. En la tabla general encontramos al equipo de las chivas en la posición 11 con apenas un punto, mientras que el equipo de los tígeres se encuentra en la sexta posición con tres unidades. Este partido está pactado para este sábado en horario correspondiente a las 9 pm hora de México, mientras que en Estados Unidos dará inicio a las 6 pm tiempo de California y a las 10 pm hora del oeste. Ahora, ¿dónde puedes ver este partido? ¿Tígeres contra Chivas? Este partido lo podrás ver por la señal de tu DN, también por el canal 5 de Televisa. Y ahora, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que gana este partido? Coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para que estés al tanto de todo. ¡Suscríbete al canal!